La historia cuenta que fue creada para salvar a la última cabra salvaje entonces amenazada. En el corazón de La Savoie, el Parque Nacional de la Banoise atrae cada año a miles de senderistas en búsqueda de aire puro y una naturaleza intacta. Un territorio conservado que cuenta con no menos de un centenar de cumbres de 3.000 metros o más, donde se puede descubrir la montaña de otra manera. Este es el límite del Parque de la Banoise. Los animales es como si lo supieran, lo conocieran. Pierre Descott es guía y fotógrafo. Conoce de memoria estos relieves y la fauna que se esconde en ellos. Para hacerla descubrir propone casas fotográficas en raquetas para caminar. En la medida en que el ascenso sea más escarpado, más levantaremos el talón para hacer salir las garras que tenemos aquí. Tal como los gatos, podremos clavar las garras. Esta familia de Lyon vino para desconectarse por los grandes espacios y, por supuesto, por los animales. Pero será necesario ser paciente. Aquí vemos las dos uñas de nuestro ciervo. Una gran pezuña que podría decirse que es un animal que se está volviendo de montaña. Nuestros senderistas continúan su camino. Llevan dos horas recorriendo este macizo solo en el mundo y su paciencia termina pagando. ¿Cuál es su piel blanca? ¿Está debajo? En el objetivo de Pierre se revela la silueta en la cima. Vimos un rebeco en la cima. Lo vimos de lado. Pudimos ver sus cuernos. Hay que caminar. Tras un buen esfuerzo, llega la recompensa. Un encuentro con rebecos y es toda nuestra imaginación que se pone a galopar cuando, no lejos de ahí, creemos escuchar lobos. Pero nada de pánico. Son tan solo los 80 perros de El Sayugla que piden su desayuno. No se trata de alimentar animales de compañía, sino atletas de alto rendimiento. Su deporte, el trineo. Su especialidad, la velocidad. Son los perros de la fiebre del oro. Los buscadores de oro querían perros tan resistentes como el husky de Siberia. Pero más rápido, porque en la época de la fiebre del oro, el primero que llegaba a las concesiones de oro era el primero que iba a aprovechar. Entonces había una noción de competencia. Para estos turistas empieza una expedición digna de las novelas de aventuras. Dos horas de paseo en trineo entre los pinos al ritmo del atelaje. Aquí todo es pasto de montaña. Durante el verano hay vacas. La granja arriba no está habitada en el invierno, pero en el verano hay una persona que viene para vigilar sus vacas. Elisa aprovecha para transmitir su saber hacer de conductora de trineo. Pon tu pie en el centro sobre la barra y listo. Saltas encima. Perfecto. ¿Entendiste? ¿Ustedes entendieron también? Amal, de nueve años, aprende rápido. A otros les cuesta más. Es muy físico. Es más físico que el esquí. Todos los músculos del cuerpo trabajan. Pero vale la pena. Para completar las sensaciones, algunos están dispuestos a mojarse a 1.300 metros de altura, mientras estos 15 centímetros de espesor son cortados en esta capa de hielo. Esta valiente mujer se apresta a hacerle frente al desafío de bucear en este lago helado. Supongo que el cabello no debe salir por aquí. Desde los pies hasta la cabeza, Fanny se pone un traje de 7 milímetros de espesor, pesado, que hace más lento cada movimiento. Es necesario para resistir lo que espera. Tengo miedo a tener frío. No lo había elegido. Mi marido me lo ofreció de Navidad. Me encontré por lo tanto frente a un hecho cumplido. No pude prepararme mucho psicológicamente. Para Fanny es un bautizo de buceo en medio de las montañas. 20 minutos de inmersión en un agua a un grado. Detrás de la careta se aprecia un mundo casi cerrado y su techo de hielo. Debajo del lago helado no hay prácticamente ninguna salida, incluso para las burbujas de aire. Una prueba para el cuerpo y el espíritu. En esta agua helada, en la que los músculos se contraen y la respiración se acorta, la clave es mantener la calma para apreciar mejor el momento. La cabeza abajo caminando sobre el hielo. Es particular. El hecho de ver que todo está cerrado es impresionante. Pero súper. Que uno sea un loco por la adrenalina, aprendiz de conductor de trineo o un apasionado de la fauna salvaje, el macizo de La Habanoaz ofrece una desconexión total, lejos de la muchedumbre de las telecabinas.